Buenos días, tenía que salir y hacerle la direta a esta serie. Realmente, este tipo de personas son la seguridad del Estado, indagando en la tarde. Las clarias, las clarias estas, viven ahí a ver las amenazas y eso. Entonces yo quería salir y explicarle por qué hice la publicación de anoche. Las estoy haciendo porque yo sé que a ellos les molesta una persona que diga la verdad. Porque, miren, les estoy diciendo aquí. En Cuba hay tremenda miseria, tremenda necesidad y yo no me voy a quedar cagado. Yo soy activista y eso lo sabe todo el mundo. Estoy reconocido internacionalmente como activista de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos. Hoy yo ayudo a personas. Tengo el placer de ayudar y voy a seguir ayudando porque realmente ese es mi deber. Yo realmente fui, de verdad, yo fui un alcohólico en mi tiempo. Fui un elemento. Escogí la vida de Dios. Me fui y escogí la vida. Tomé al Señor Jesucristo en mi corazón y decidí hacer el bien. Y decidí hacer el bien por lo que yo puedo hacer el bien. Entonces, he recibido muchísimas amenazas, muchísimas amenazas de seguridad del Estado, que a mí eso no me da miedo porque yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy consciente de lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Yo no me voy a ir de Cuba. No me voy a ir de Cuba viendo tantas injusticias que hay en Cuba. No me voy a ir porque yo ahora mismo es ahí, ahí, arriba de mí, arriba de mí. Como todos ustedes saben, en muchas publicaciones yo he puesto que a mí no me dan trabajo. Por mi activismo político. Por mi activismo político. Y por decir lo que siento. Por decir lo que siento. Yo le agradezco a todo ese hermano que comparte mi directa y que está de verdad sincronizado con la libertad, hermano. A la Claria que venga a mi perfil va a ser bloqueado automáticamente. Porque el que quiera que quiera jugar con Claria, que se compre una pecera y que juegue con ella. Yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. El que venga con un comentario negativo de que no, que Cuba no va a ser libre nunca, lo voy a bloquear. El que venga con un comentario de eso, lo voy a bloquear. Porque yo me estoy arreglando el pellejo todos los días aquí. Y hoy, personas que he ayudado y personas que he podido ayudar con mi activismo. Yo no tengo que decir todo lo que hago en directo. Las personas tienen que entender eso. Yo no tengo que decir todo lo que hago en directo ni nada de eso. Sencillamente yo hago mi directa para dar mi opinión. Para dar mi opinión y lo que yo siento con esto. Y para representar mi postura. Es lo que soy. Esa persona no me agradece nada. Esa persona no me agradece nada. A mí no me importa el agradecimiento. Jesucristo dio la sangre de él en su momento. Y así mismo la gente le tiraron. La gente le tiraron. Nosotros ahora mismo no voy a ponerme a decir a leer la Biblia ni nada de eso. Pero si dice así en conciencia. Que dio la vida por la humanidad. Y nunca se lo agradecieron. Yo no busco esto por agradecimiento. Ni por reconocimiento. Yo busco esto porque lo siento. Porque en Cuba se muere gente. En Cuba se muere gente. En Cuba que sale a decir. Que en Cuba no hay insumo. Que en Cuba no hay nada. Es imaginado y mirado mal en la sociedad que estamos viviendo. Y cuando ayudas a una persona. Esa persona te tira y se trata de sacar matices. No es para todas las personas. Porque de los que yo he ayudado con mi activismo. Esas personas se sienten muy contentas conmigo. Pero hay otro tipo de personas que es ahí tirándome, tirándome, tirándome. Buscando, tratando de buscar qué beneficio. Yo no tengo ningún beneficio con esto señor. Si a mí me conocen. El que me conoce a mí. Sabe que yo no acepto recarga. Que no acepto dinero. Que no acepto nada. ¿Sabe por qué? Porque lo estoy haciendo con el corazón. Porque es el camino que yo escogí. Cuando yo me metí en este mundo. Yo sabía. Que este mundo iba a ser difícil. Hoy mi mamá misma me dice a mí. Hijo te van a meter 30 años ya. A mí no sé quién. Mi mujer misma. Mi mujer misma. Yo no pude celebrar el cumpleaños a mi mujer. Yo no pude celebrar el cumpleaños a mi hijo. El cumpleaños a mi mujer es el 18 de octubre. Como si yo pudiera hacer. Si yo puedo celebrar. Porque esas son las consecuencias. De que ustedes hermanos. Tienen que entender. Que uno se pone. Uno se pone. A que cualquier día. Te metan preso. Porque aquí. No es solamente te torturan. En una prisión. Aquí te torturan. Si estás en la calle. Te torturan igual. Porque vive en el asedio ese. De que si mañana me vienen a recoger. Que si mañana me vienen a recoger. Vives así. Yo no tengo miedo. Nunca he tenido miedo. De ir preso. De un 25 años preso. Y a mi. Me da igual ir preso. A mi. Me da más miedo. El silencio que tienen las personas. Hoy en. En Cuba. Personas que lo sienten. Porque ando en la calle. Me dicen. Esto está de pinga hermano. Esto no es quien lo aguante. Esto no se va a caer. Esto se va a caer. Se va a caer mañana. Se va a caer pasado. Pero en la I. Real. En la I. Real. De Agogán. De Agogán. Hay muy poco. fastingame. De Agogán. Arroja. De Agogán. Cha. 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 Gracias.